Hola, ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenos días por estar en este espacio de www.radiovisteriagt.com. Seis y seis minutos nos marca el reloj. Hoy treinta y uno de agosto en esta parte del mundo que se llama Centroamérica Guatemala que celebramos que celebra el mundo hoy hoy es el día internacional de los afrodescendientes de esos hermanos ancestros raíces nuestros que también están en Aviala cerca de setecientos millones de personas en el mundo pero también es el día internacional de la solidaridad de esa actitud de esa acción de ese modo de estar con y entre los demás que en los últimos años el individualismo prácticamente lo ha aniquilado en buena medida hoy hoy hablaremos justamente en el marco de la solidaridad porque claro alguien dice que nos interesa venezuela pues si nos interesa venezuela porque venezuela es un pueblo son pueblos son esperanzas son resistencias y como resistencias y como pueblos que somos en la villera tenemos que abordar venezuela y hablaremos venezuela entre las urnas y las comunas usted conoce algo de las urnas por todo lo vilipendiado que han hecho a estos procesos electorales veinti treinta y dos procesos este en las urnas en los veinticinco años lo que hemos estado contabilizando pero usted no conoce mucho de las comunas y es que venezuela se mantiene con esa esperanza en buena medida porque han a por están apostándole a la construcción a la reconstrucción de la de los tejidos comunales no solamente para generar conciencia política sino también para generar medios de vida porque fue a través de esas de esos esfuerzos de articulación comunal en diferentes espacios rurales y urbanos que han podido resistir y no solamente resistir sino convertir en una oportunidad el bloqueo económico que el país ha estado sufriendo en los últimos tiempos al grado de convertirse no solamente en la economía más dinámica de la región no lo digo yo lo dicen las cifras oficiales ante el estado oficial la información oficial del sobre el crecimiento económico de venezuela sino también porque las familias dicen antes consumíamos productos que venían de afuera pero el bloqueo no podían entrar productos y nosotros nos obligamos a producir nuestra comida a producir papel higiénico con todos lo que con todos los medios que teníamos a nuestro alcance y en este sentido al momento venezuela produce mucho más que guatemala lo que consume para allá muchos países producto del intercambio solamente consumimos lo que traemos desde afuera o lo que traen desde afuera en este caso venezuela como no lo pueden llevar nada desde afuera pues está produciendo lo que consume casi en el 70 80 por ciento y eso lo ha convertido también en otra potencia y claro difícilmente va a poder ser doblegado este esta dignidad en movimiento carina ocho está con nosotros muy buenos días carina salud a la audiencia por favor y de inmediato por favor ingresamos con la cuestión esta de qué factores determinan para esta perseverancia casi estoica de estos pueblos de venezuela ante tanto arremetimiento porque por estas tierras donde vivimos o donde vivíamos también nos golpean un poquito y nos nos asustamos y decimos es que el sistema es demasiado grande no se puede pero venezuela va adelante adelante carina pues buenos días buenas tardes buenas noches a todas y todos los compañeros que nos acompañan en este espacio de reflexión y también que es dinamizador de la acción siempre es un placer estar con en la conversación y pues hoy vamos a empezar a platicar sobre venezuela muy bien venezuela pues de eso se trata tú escribiste en algún momento y sigues escribiendo notas sobre sobre en tu espíritu de solidaridad sobre venezuela y la pregunta es según tu lectura que hace que venezuela sea tan ejemplarmente perseverante no solamente a las urnas sino también a las intervenciones a las injerencias porque de todas partes los golpean y como dicen los textos bíblicos cuanto más me golpean más fuerte me pongo dicen cómo cómo se explica eso desde la perspectiva sociológica carina si bueno lo primero que hay que hacer es leer lo que pasa en venezuela no desde el foco del inmediatismo sino hay que leerlo a la luz de procesos de más largo aliento y tenemos que contextualizar cómo ha sido el proceso de acción y de configuración de un proyecto que efectivamente se consolida con el estado comunal bolivariano que es definido pues desde hace más de una década por el comandante chávez y bueno los elementos digamos que definen la situación venezolana yo los ubicaría desde la década de los 90 que están a son procesos que están asociados al contexto mundial donde se sucedieron como diría un pensador venezolano bigot tres revoluciones la de la información la de la gobernabilidad y la geoestratégica para bigot para este pensador venezolano la revolución geoestratégica se encuentra ligada al proceso de globalización en tanto que es el que da refundamento al sistema capitalista en el marco de la economía mundial sin embargo esta globalización constituye un dice bigot un proceso de naturaleza contradictoria no por encontrarse en la década de los 90 en un proceso de transición entre el nuevo y el viejo orden pero yo diría que esa naturaleza contradictoria que señala bigot más bien se debe al carácter neocolonial y no a la lógica transitoria a la que hace referencia a nuestro autor no como es sabido en la década de los 90 la intensificación del dominio del capital produjo en muy pocos años una una régimen de acumulación que va a desestructurar las bases de los estados benefactores o de los estados heredados de la segunda guerra mundial y se va a dar paso a un sistema económico que va a tener nuevas dinámicas que van a denominarse como dinámicas salvajes o miniosas no del capitalismo y bueno esto va a tener este proceso tuvo una especial resonancia en las llamadas periferias globales en américa latina ya que estas regiones geopolíticas van a tener lógicas de reajuste estructural que se van a traducir en procesos de refuncionalización de los dispositivos de dominación que han prevalecido en nuestros territorios desde hace varios siglos en américa latina y el caribe esta recomposición del orden del orden global pues va a tener efectos ineludibles para las poblaciones que habitamos estos territorios y bueno el proceso neoliberal el proceso de globalización o de revolución geostratégica como diría bigot no sólo va a tener impacto en las estructuras económicas también lo va a tener en lo social en las estructuras sociales y políticas y en nuestro américa pues va a resaltar justamente que en este proceso como diría la la politóloga brenny mendoza pues van a iniciar los procesos de retorno a las democracias electorales y aquí lo quiero enganchar también con lo que está pasando hoy en en venezuela porque en esta década las famosas democracias o transiciones democráticas o el retorno a las democracias electorales van a cumplir y van a tener la función que tuvieron antes pues los regímenes militares no los regímenes que resultaron de los estados de los golpes de estado y entonces yo creo que es importante reconocer que las democracias electorales dieron consistencia al proyecto neoliberal y al proyecto neoimperial así como a su continuidad en los fundamentos neocoloniales políticos y económicos pero ahora bajo a bajo otras facetas y justamente venezuela es uno de los países que de manera muy temprana va a empezar las protestas sociales en contra de esta de este proceso neoliberal y de esta reorganización geopolítica mundial que se va a traducir en lo que llamamos neoliberalismo recordemos que en venezuela en el año de mil novecientos ochenta y nueve empieza un conjunto de movilizaciones reconocidas como caracazo que van a ser sustantivas en lo que de manera posterior va a ser el proyecto bolivariano del estado comunal y el caracazo mostraría el rechazo de las políticas liberalizadoras aplicadas por carlos andrés pérez quien recién había llegado a la presidencia siguió a pie puntillas a pie de letra diríamos pues las los manuales del fondo monetario internacional y bueno la magnitud de la protesta tomó relevancia en caracas porque mostró que esta nueva fase del capitalismo tardío tenía efectos ruinosos en el terreno de lo cotidiano en el terreno de lo sentido en el terreno de la vida y bueno la chispa que se encendió con el caracazo en mil novecientos ochenta y nueve se extendería a muchos terrenos en venezuela muchos terruños y dejaría una un referente importante que va a concretarse hacia diez años más tarde en mil novecientos noventa y ocho en el proceso electoral que le da la victoria a hugo chávez y bueno a distancia podemos ver y podemos entender cómo a partir de las políticas neoliberales y neocoloniales que inician en la década de los ochentas en nuestra américa bueno pues se dan experiencias locales que van a identificar justamente pues la precarización que viene con la oleada neoliberal y que va a generar pues reacciones importantes el pueblo venezolano es un pueblo que ha tenido la capacidad de la movilización de la acción pero también de proyectarlo en términos políticos el proyecto del estado nación es un proyecto que es resultado de la movilización social no es un proyecto que venga desde arriba es un proyecto que tiene su origen justamente en este tipo de movilizaciones como la que se dio en mil novecientos ochenta y nueve en venezuela y su resonancia es evidente en la apuesta de configuración de un nuevo estado que ese es el corazón digamos del debate y de la apuesta en venezuela lo que no se le perdona a venezuela es que haya afectado que haya impactado sobre el estado liberal burgués y que sobre las bases de la movilización social esté proponiendo otro tipo de estado que rompe con las lógicas del estado liberal burgués gracias carina ocho va conversando cuando son seis y diecisiete minutos con triple doble radio historia gt punto com con con radio dignidad de honduras con rondas campesinas del perú al carajo punto de g de colombia minca comunicaciones argentina codeca guatemala y otros canales donde generamos o donde difundimos divulgamos este contenido estamos hablando sobre venezuela entre urnas y comunas porque entre urnas y comunas porque después de la de de la de la afluencia de las urnas en las últimas elecciones presidenciales y luego de los resultados etcétera del consejo que día del consejo nacional electoral el ataque global de los patrones del 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 mundo este occidental pues generaron en lugar de reacciones en respuesta a ello pues como respuesta a ello es decir como en lugar de estar discutiendo con ellos lo que hizo venezuela fue otra vez a las comunas porque porque el veinticinco pasado amigas y amigos escuche bien eso como en ningún otro lugar del del continente el gobierno el estado el gobierno la institución el estado fue a las consultas a las comunidades a los sectores populares hacia la población para decirle qué tipo de programas procesos de bienestar quieren que ustedes quieren ustedes que desde el estado lo financiemos en qué país del mundo nos consultan a nosotros para decirle si vamos a priorizar la carretera o si vamos a priorizar sistemas de producción alimentaria o si vamos a priorizar sistemas de alcantarillado nunca nos consultan pero en venezuela hasta eso consultan y eso fue la respuesta frente a el onmoj y toda esta gente que estaba atacando desde desde la desde diferentes partes disparando contra el proceso venezolano y entremos con eso carina gracias por esa lectura que nos haces esa profunda digamos profundo rastreo no de todo este proceso como llamas de cómo es que se va consolidando esto que conocemos como venezuela digna en resistencia creativa la pregunta es porque los patrones en este caso diríamos los tecnopatrones también mundiales no aceptan no reconocen la voluntad popular expresada en las urnas muy a pesar de que utilizan lo que tú acabas de decir ese sistema electoral liberal que en buena medida ha sido el caballito de batalla para la implementación del sistema neoliberal pero en este caso ese caballito ha sido utilizado para la implementación de la democracia comunal porque qué pasa allí detrás aparte de contradicciones digamos este incluso intelectuales que puede haber detrás y aquí yo ubicaría dos cosas importantes por un lado esto que ya mencionaba las lógicas de retorno a la democracia electoral en américa latina pues han sido utilizadas bajo los intereses de los poderes de los poderes no sólo globales sino transnacionales pero también es cierto que estos elementos de decisión popular que asociamos con la democracia bueno también son referente para los proyectos otros que rompen con los modelos hegemónicos del poder neocolonial neoliberal y capitalista lo primero que hay que decir es que a 25 años del proyecto de la configuración del proyecto bolivariano pues quien liderara digamos este proceso que fue el comandante hugo chávez pues no inició presentando una apuesta tan radical y tan contundente como la del estado comunal chávez a lo largo del tiempo y después de todas las afrentas que tú han tenido que vivir en estos 25 años fue entendiendo que no bastaba construir un capitalismo humano como lo planteaba al principio no hacia antes de su muerte él entiende con el cambio de timón que había que radicalizar el proyecto y que había que impactar sobre el estado sobre el estado burgués liberal y en ese sentido son 25 años de resistencia que han configurado un proyecto alternativo porque venezuela se convierte en un en un punto de ataque para eeuu y para los poderes mundiales que se alían con eeuu porque venezuela representa el ejemplo de que si se pueden construir alternativas al proyecto capitalista neoliberal es decir lo que muestra venezuela es que si podemos construir otro tipo de estado y que si podemos generar las bases de la consulta popular más allá del horizonte democrático procedimental que es al que nos han reducido y venezuela ha mostrado que es posible transitar hacia un estado diferente que por supuesto se construye bajo la lógica del poder popular que es el principio que le da sentido al estado comunal entonces representa pues un gran este desafío para el sistema no pueden permitir como lo hicieron con cuba en su momento histórico y como lo han intentado hacer con bolivia y con venezuela no pueden permitir que hay un ejemplo de que si es posible transitar a otro tipo de alternativas digamos de poder que esté sustentado en el en el pueblo en la gente en lo que da sentido a la organización social y eso o sea es contundente además venezuela está ubicado geopolíticamente en un lugar estratégico que es américa latina y eeuu por supuesto se ha dicho mucho y se sigue diciendo que américa latina representa el patio trasero de los eeuu pero representa más que eso en este proceso de reorganización geopolítica mundial américa latina representa el soporte de eeuu y representa también la posibilidad de hacer una embestida con la garantía de que américa latina y el caribe le pueda dotar de los recursos energéticos y de los recursos económicos y sociales y políticos para mantenerse pues como una potencia mundial que ya está bastante en duda y que está tambaleante pero que sin embargo se mantiene a partir de la hegemonía que le soporta américa latina entonces venezuela es un gran peligro ante los ojos de eeuu o bolivia es otro de los grandes peligro peligros por eso hay que poner mucha atención en los próximos procesos electorales porque además el sistema ha entendido que ahora no son vía los estados los golpes de estado formales aunque bolivia es un caso excepcional porque hubo un intento de golpe de estado tradicional es decir con el ejército a la delantera pero bueno en general lo que hemos visto en nuestra américa es que las estrategias que ahora utilizan no son las estrategias que utilizaron en el siglo 20 sino que ahora las estrategias son los golpes constitucionales es decir toda la lógica procedimental y legal que es la que están intentando utilizar para restringir cualquier tipo de proyecto que rompa con la lógica del estado hegemónico neoliberal muchas gracias carina carina nos dice entonces que intentaron castigar a venezuela este los patrones de manera ejemplar para para escarmentar a los mal comportados o mal portados en la región es decir otras que puedan surgir pero este castigador resultó fortaleciéndose y claro ahora produce el papel higiénico por el que antes hacían los este los opositores convulsión social ahora produce eso ya no depende más del petróleo obviamente tiene la reserva de petróleo gigantes ahora está empujando incluso otros procesos de integración continental o mundial como el bric etcétera que están sumándose a esos espacios al parecer que le va a ser cuesta arriba que pueda se pueda este arrodillar a este a a estos pueblos de venezuela ojo estoy hablando de pueblos escucha estás escuchando estimado seguidor del otro lado de la pantalla no todavía no he mencionado y no lo voy a mencionar la palabra con el que han querido estigmatizar a venezuela con esa palabra de seis letras maduro si no vamos a hablar de maduro si porque el asunto no es asunto de maduro es asunto de pueblos y nosotros carina y yo me imagino coincide también ella conmigo no estamos si maduro si o maduro no estamos hablando de pueblo si o pueblo no solidaridad si o solidaridad no yo soy parte de un pueblo quechua soy parte de los pueblos de la viejala con usted y por lo tanto tenemos que hablar de solidaridad y ahí va la pregunta carina cómo debe ser la solidaridad en la región en el continente porque está bastante difícil que nosotros dejemos que le exijan que muestre actas que cada vez que gana la voluntad popular de los venezolanos en las urnas el mundo occidental del patronal incluso tecnopatronal empieza a atacar duro esta es una es una trampa es fraude muestra en todo pero cuando ganan los otros los patrones nadie dice nada y nosotros nos sumamos a eso replicando eso dudando sospechando de la voluntad popular del pueblo venezolano y eso es justamente por ahí viene la pregunta que cómo tiene que ser la solidaridad porque la izquierda tradicional no esa izquierda que mucho tiempo cuando estaba amada este chávez bebió de los de los petrodólares incluso en las fiestas ahora critica qué pasa y por dónde tiene que ser cariña ilumínanos por favor y lo primero que quiero mencionar oyantai es que tú lo dices muy bien o sea venezuela está siendo castigada pero está siendo castigada desde hace varias décadas no podemos olvidar que venezuela como cuba han sido países han sido naciones que han estado sujetas a todo este embestida económica de los eeuu a este bloqueo económico que ha tenido impactos muy importantes sobre las poblaciones de estos territorios por otro lado tienes toda la razón no estamos hablando de defensa de personajes no de líderes si estamos sino que estamos hablando de la defensa de un proyecto político y en ese sentido la disputa es la disputa de un proyecto que se sustenta y que ha intentado a toda costa construirse desde la voluntad popular por fuera de los parámetros de las democracias procedimentales y eso no significa que no hagan uso de dispositivos y mecanismos que reconocen la voluntad popular donde las votaciones y las urnas tienen un lugar pero no es un proyecto de democracia procedimental incluso en venezuela se ha hablado de los mecanismos de la democracia participativa que fortalecen el proyecto del estado comunal entonces yo creo que una un gran acto de solidaridad es salirnos de la narrativa del poder salirnos de esa narrativa que hace una demanda del reconocimiento democrático cuando sabemos que esos mecanismos son utilizados por la perpetuación de los proyectos hegemónicos tenemos que empezar a construir una narrativa desde la izquierda que reivindique los mecanismos de voluntad popular que forman parte de proyectos alternativos defender venezuela es defender la posibilidad de que muchos de nuestros países puedan construir proyectos diferentes al proyecto neoliberal entonces la defensa de venezuela no sólo es la defensa de venezuela es la defensa de la posibilidad de la soberanía de la posibilidad de que los pueblos decidamos de la posibilidad de mantener estructuras políticas que se sustenten en el poder popular y que se sustenten en la posibilidad de las llamadas democracias participativas que yo la verdad creo que no deberíamos de llamarles democracias participativas para mí una reivindicación es hacer la reivindicación del estado comunal de la comuna de las apuestas del buen vivir de las apuestas descolonizadoras de los estados plurinacionales y pluriculturales que son apuestas que han surgido desde la movilización social y que han traducido esa movilización esa rabia es indignación esa actitud anticolonial en proyectos políticos que tengan cabida dentro de nuestros países entonces yo creo que la izquierda está frente y sobre todo la izquierda latinoamericana está ante el desafío de no caer en la trampa de tragarnos las narrativas del poder y las narrativas de la dominación tenemos que tener capacidad de construir nuestros propios debates críticos y nuestra propia postura solidaria sabiendo que defender venezuela es defender un proyecto comunal y un proyecto alternativo que altera la lógica del proyecto hegemónico mundial muchas gracias carina de esta manera carina ocho a sierra esta tertulia esta conversada de 25 26 minutos de que en venezuela no está en juego un una narrativa una construcción de un poder tradicional lo que está en juego es una lucha civilizatoria entre el individuo y la lógica comunal eso está detrás porque al fin y al cabo el tanto como metodología el individuo metodológico pero también como proyecto es el daño que lo que nos ha hecho es esto que estamos viviendo si a nivel planetario a nivel humano y por lo tanto en venezuela al parecer se está pujando por una pensada por una coexistencia más comunal y eso es de eso es lo que ocurrió lo que en este momento está siendo bastante bastante resistido por todos estos actores mundiales muchas gracias cariña por tu tiempo gracias por tu actitud de estar siempre presta para conversar con nosotros con nuestra audiencia y eso siempre lo vamos a agradecer seguramente nos veremos en octubre cuando sea 7 de octubre 8 de octubre en el encuentro continental de había y a la soberana aquí en guatemala hasta entonces chao chao hasta entonces y nos vemos pronto allá en guatemala gracias